El día a día de los niños, niñas y adolescentes mexicanos es violento y carente de los niños. Desde hace más de 12 años los niños y niñas se están viendo descuartizados, están viendo balaceras, están sufriendo la muerte de un familiar en condiciones violentas, están viendo los feminicidios. Ver, sentir, oír, escuchar y vivir estas condiciones, por supuesto que los altera profundamente. Genera, digamos, una situación que los científicos han denominado estrés tóxico. Esto hace que muchos de los niños y las niñas se encuentren angustiados, tengan comportamientos muy agresivos o sean retraídos. Conductas de una gran hiperactividad, de atención dispersa, problemas de control de esfínteres, que somaticen, que estén constantemente enfermos y que el vínculo con un médico sea, en todo caso, que es un niño enfermizo y no que responde a un entorno que lo que hace es agravar, de verdad, su salud física y su salud mental. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Estamos olvidando finalmente que tenemos una responsabilidad importantísima con ellos y ellas y que son el baluarte que tenemos más importante como especie. Hay un tema, sin duda, de pautas de crianza violentas que están afectando, sin duda, todo el tema del vínculo familiar y de la forma en la que estamos tratando y viendo a nuestros niños y niñas. Es difícil que tengas pautas de crianza con ternura, que tu trato sea sensible y cariñoso, si vives en la inequidad, si estás con una profunda pobreza, si tu desgaste físico y emocional como adulto, por largas jornadas de trabajo, horas enormes de transporte y una incapacidad económica para salir adelante, eso se expresa en la vida cotidiana de los niños y las niñas. Según María Josefina Menéndez, directora general de Save the Children, el gobierno y la sociedad tienen una obligación importante con este sector vulnerable de la población. Este tema se resuelve con la construcción de políticas, programas y acciones que implican verdaderamente una mejora profunda en los mecanismos de acceso y de calidad educativa. No normalicemos la violencia, todos tenemos que cambiar. Es un cambio cultural y de conciencia el que nosotros necesitamos para que los niños y las niñas sean vistos y tratados de otra manera.